Bueno, ya estoy aquí en la preparación del ceviche, el ceviche de huachinango ya lo, pues hace ratito lo cortamos, lo fileteamos, ya están los puros filetitos ya hechos en cuadritos y tenemos los demás ingredientes que vamos a usar para el ceviche este, mucha gente tiene la idea de que hay que dejar el ceviche mucho rato en limón pero son esas creencias que no es así, todo se integra al momento lo que nos va a servir el limón es para convertir la acidez del ceviche y evitar que las bacterias y todo eso prosperan, que se mueran, si hay algo por ahí se va a desinfectar bueno, vamos a ponerle cebollita, tomate y cilantro y ya podemos adornar ahí con este aguacatito y unas tostaditas que por allá las tengo no me las traje ahorita, vamos a integrar todo y pues creo que vamos a tener que hacerlo en dos tantos porque es este, es bastante, digo, estaban los pescadotes enormes pero ahorita no tenemos aquí disponibles muchas vasijas de gran tamaño vamos a integrar, vamos a integrar sobre todo un poco y creo que también vamos a reservar ahí un poquito para los camarones porque también vamos a hacer el ceviche con camarones y al final ya que tenemos la preparación hay que ajustar ahí el sabor con pimienta y con sal ese va a ser el punto final bueno, buen provecho, saludos desde Mazatlán que estén muy bien, cuídense y hasta la próxima